Están próximos a iniciarse cursos en el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética que dirige Jenny Acevedo. Presentamos el curso de Estética Corporal que arranca el día miércoles 11 de noviembre a partir de las 9.30 horas. Hablemos de quién va a dictar el curso y la duración. Es de nueve meses de duración y lo voy a dictar yo. ¿Qué vamos a aprender Jenny en esos nueve meses? Uy, muchísimas cosas. Vamos a aprender a realizar algunas técnicas como para atenuar la apariencia de la celulitis, trabajar con la flaccidez, adiposidad localizada, los masajes reductores que son la vedette en el gabinete de estética y también con el uso de algunos equipos. Linda época del año para capacitarse, que no termine el 2015 sin hacer algo lindo. Exacto, siempre estamos a tiempo. Tenemos muchas personas que se acercan, incluso de distintas profesiones. Te cuento que tengo alumnas que son nutricionistas, abogadas, otro tipo de licenciaturas y vienen a capacitarse en estética. Es lo último, es el boom y todo el mundo necesita de nuestros servicios de la esteticista. ¿Recordemos cuándo empieza este curso? Empieza el miércoles 11 de noviembre a partir de las 9.30 horas. Y va a terminar en el mes de julio del año que viene. Exactamente, así que ya para julio del 2016 van a ser flamantes esteticistas. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Algún otro curso que quieras mencionar sobre el cierre? Sí, sí, sí. El curso de masajista profesional también está iniciando el sábado 14 de noviembre a partir de las 13.30 horas. Lo importante es el aval que tiene este título. Sí, están avalados por la Asociación Argentina de Masajistas.